Aún hoy, las infecciones de COVID parecen estar lejos de terminar. Y es que a pesar de que el número de infecciones se estableció en el noreste de Estados Unidos, sigue habiendo más de 800 mil nuevos casos diarios de COVID. Los asesores de salud dicen que no está claro aún qué trayectoria seguirá la pandemia en Estados Unidos, a pesar de que tanta gente se haya vacunado y haya recibido vacunas de refuerzo. Mañana miércoles el gobierno lanzará el sitio covidtest.gov. Recuerde el nombre covidtest.gov, test plural, con una S al final. Ahí usted podrá ordenar pruebas de diagnóstico gratis. Y no importará la calidad migratoria de quienes pidan estos paquetes. Y es que los paquetes de diagnóstico escasean por todo Estados Unidos y las largas colas son interminables. Mientras en la ciudad de Nueva York, la pandemia está empezando a ceder. En el país, la escasez de paquetes de diagnóstico deberá mejorar con el envío de los paquetes gratuitos del gobierno, que deberán tardar en llegar de 7 a 10 días después de que se ordenen. En el mundo, el virus continúa alterando la vida normal. A los espectadores extranjeros ya les fue prohibida la entrada. Los Juegos Olímpicos del próximo mes en China. Ahora Beijing está anunciando que los ciudadanos chinos tampoco podrán presenciar los Juegos en persona. En cuanto a esos paquetes de diagnóstico de la Casa Blanca, el lanzamiento es hasta mañana, pero hace un par de horas que ya lo subieron y ya se pueden hacer las órdenes en línea para cada uno de esos paquetes de diagnóstico. Por cierto, serán cuatro por familia, cuatro por casa. Usted los puede solicitar. No cuesta ningún trabajo, es un proceso bastante rápido y además es totalmente gratis. Ahora, el problema es que van a tardar todavía en llegar de 7 a 12 días. Y el problema no es este solamente, sino que a pesar de que lo ordene hoy, esos paquetes no empezarán a ser enviados sino hasta casi el final de mes. Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.